¿Qué tal banda? Este es Mock y aquí les traigo otro vídeo sobre Sea of Conquest, Pirate War. ¿Tienes un barco en tu flota que es hundido demasiado rápido? Le mostraré lo que hago para tratar de mitigarlo, pero primero si te gusta mi vídeo no olvides darle like después de verlo, sabes que estaré muy agradecido. Mencioné en mi último vídeo sobre el setup de daño de artillería que mi barco de ese tipo era hundido demasiado rápido y realmente el aporte que hacía en combate era mínimo, por lo que comencé a ver mis alternativas para hacerlo más resistente, buscando que quizás al sacrificar algo de daño a cambio de resistir más en combate podría ser beneficioso. Revisemos entonces cuáles son esas alternativas. Reemplazar a uno de mis héroes de ataque del barco de artillería por una sanadora como Lulu. O colocar a Wanda con su avalorio que puede beneficiar la recuperación de salud y el efecto de curación. Colocar avalorios más defensivos a los héroes o colocar un set de partes defensivas. De estas alternativas, colocar avalorios como el escudo de águila puede ser contraproducente ya que aumenta la inquina del barco y por lo tanto atraerá más ataques sobre sí mismo, así que la verdad no lo recomiendo. Por mi parte he colocado a Wanda como navegante del barco insignia para que con su constitución eleve los puntos de salud del barco, así que no la moveré de allí. Y la verdad, no quiero sacrificar tanto poder de combate al sacar un héroe de ataque para colocar a Lulu. He comenzado a usar Glimestones en Sea of Conquest. Normalmente por 10.000 de ellas pagaría más de 100 dólares. Esto debido a mi moneda local y a los impuestos digitales. Pero solo pagué 89.99 dólares gracias al patrocinador de este video, Paxify. Dependiendo de tu país, precio e impuesto digital, podrás ahorrar entre un 10 y un 35% en tus compras. Paxify es una comunidad de Discord con más de 10.000 miembros a los que les ha ahorrado más de 4.1 millones de dólares en los últimos tres años. Paxify está lanzando su nueva app que hará conseguir descuentos, algo totalmente sin esfuerzo. La app mejorará el servicio y lo llevará al siguiente nivel, con características como registrarse en dos clics, seguimiento de tus órdenes en tiempo real, soporte por personas, reordenar en solo tres clics y una sola moneda para todos los juegos. Es 100% legítimo, así que no pierdas más tiempo, haz clic en el link de la caja de información y comienza a ahorrar. Con Paxify no solo jugamos, lo hacemos de manera inteligente. No te lo pierdas. En primer lugar, a pesar de que Sharky tiene un mayor nivel que Chizuru, la he puesto a ella para evitar esa pérdida de 10% de blindaje que produce Sharky, que claramente contribuye a esa poca resistencia que tiene el diosa Sajid. Luego, he colocado un set soberano de los mares completo para aumentar blindaje y puntos de salud. Ya que previamente, y al igual que con mis otros barcos de ataque, tenía dos piezas de espada de libertad y dos del soberano de los mares para ganar impacto. Sin embargo, a diferencia de los demás barcos, el diosa Sajid seguía siendo hundido rápidamente. Así que coloqué el set completo de soberano de los mares para además del 15% de blindaje sumar un 18% de bonus de puntos de salud. Luego de usarlo por una semana, estoy bastante conforme. No les mentiré. No gano cada combate al que se enfrenta mi flota, pero sí he logrado derrotar varias flotas sobre nivel 40, con sus 6 barcos ya desbloqueados y operativos, además de bastante más CP que el mío. En cada uno de estos combates, el diosa Sajid ha logrado permanecer en combate más tiempo que antes, en algunos incluso manteniéndose hasta el final del combate, lo que se traduce en más daño producido. Antes mi barco no lograba hacer más de 3 millones de daño antes de ser hundido. Ahora ronda y hasta supera los 10 millones de daño. Por otra parte, indirectamente, esto también se traduce en menos daño sobre mis otros barcos, ya que el ataque enemigo tiene un objetivo más en quien concentrarse durante más tiempo de la batalla. Esto me deja con una buena sensación de cara a desbloquear el sexto barco de mi flota. Ok banda, hasta aquí este video. Espero sea de ayuda para ustedes. Como siempre, únanse a mi Discord y a mis otras redes sociales. No olviden darle like al video, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que sepan cuando suban nuevo contenido. Este es Mock, les deseo un gran día. Bye bye.